Los transportadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo realizarán un mitin el próximo 25 de julio con el fin de que la comunidad conozca la situación por la que atraviesan los trabajadores. Somos empleados que estamos trabajando horas extras, no están siendo pagas, los festivos tampoco están siendo remunerados como la ley lo dice y adicionalmente las personas que se han organizado y hacen parte del sindicato la están despidiendo, hasta el momento nosotros llevamos 28 despedidos en el sindicato, 4 trabajadores de Metro 5 Plus y 24 trabajadores de Movilizamos S.A. El secretario del Sindicato de Trabajadores del Sistema manifiesta que los contratos que ellos tienen, tanto como Movilizamos como Metro 5 Plus, son de 3 meses pero que no cuentan con garantías laborales. Hay una desmejora sustancial porque no se nos pagan las restras, no tenemos una ruta de transporte para cuando salimos tarde. La norma habla que después de las 10 de la noche, si una empresa trabaja tiene que tener su ruta de transporte, nosotros no la tenemos. Hay una sola ruta que cubre únicamente parte de Florida y Bucaramanga. Las personas que viven en Piecuesta, las personas que viven en Girón, tienen que mirar cómo se las arregla para poder llegar a sus casas cuando terminan tarde. Frente a esta situación, el director de Metro 5 Plus, Rey Cudidas, manifestó que ellos cumplen con los pagos correspondientes. Los esfuerzos que hacemos nosotros como concesionario, como empresa operadora, son grandes para mantener la materia prima, que son los operadores de los buses al día en sus sueldos, porque sabemos que tienen obligaciones y tienen necesidades. A su vez, señaló que Metrolínea aún tiene deudas con las empresas de transporte. Contamos con unos retrasos en los pagos por parte de Metrolínea de casi cuatro quincenas. Ellos están siendo remunerados a tiempo, máximo tres días después. Se les ha pagado la prima, se les viene pagando sus quincenas y lo máximo que nos hemos demorado son tres o cuatro días. Juan Carlos Estrada, secretario del sindicato, acotó que Bucaramanga es una ciudad pequeña que no necesitaba este tipo de transporte.